Antes de irte Estoy luchando por pensar Que tengas suerte En tu futuro de verdad Que de mi vida Nada puedo esperar Si tú te vas Si en tu camino Solo encuentras soledad Si necesitas De un amigo en quien confiar Lleva tus manos A tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios Contigo partirá ¿A dónde vas? Cariño mío No me vayas a olvidar Te necesito Por si quieres regresar Solo te pido Que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches Que aprendimos a llorar? ¿Por qué me dejas suspirando Sin hablar? Amor 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 Si en tu camino Si en tu camino Solo encuentras soledad Si necesitas De un amigo en quien confiar Lleva tus manos A tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios Porque mi Dios Contigo partirá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cariño mío No me vayas a olvidar Te necesito Por si quieres regresar Solo te pido Que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches Que aprendimos A llorar ¿Por qué me dejas Suspirando Sin hablar? ¿Por qué me dejas Hoy que vuelvo a ser yo Superando el dolor Que diste a mi corazón Yo no te guardo rincón Pero por favor No vengas pidiendo perdón Muéstrame que aún me quieres Y hazme feliz Date la vuelta y te vas Lo más lejos que puedas De mí Yo te entregué Yo te entregué el corazón Para que cuidaras De él Jamás lo supiste hacer No valoraste mi amor No pretendas volver No quiero volver No quiero volver Te a ver ¡Arrúmbale! ¡Arrúmbale! Se te olvidó ¡Arrúmbale! No pude vivir ¡Arrúmbale! ¡Arrúmbale! Estás muriendo Lo sé Y yo vuelvo a nacer ¡Arrúmbale! 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 ver tu cuerpo desmayado junto a mi sobre mi almohada y tu pelo gris de cielo en pelumbras despeinada de madrugada si consigo ser tu dueño agua nueva va creciendo de mi cuerpo en mis sueños te besaba y recorro tus rincones mas secretos pero despierto y no te tengo ven a quedarte junto a mi a salvarme de morir ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz cumple mi sueño y mi deseo ver a mis ganas de vivir a quedarte junto a mi que aquí tengo para ti agua nueva que hay en mi ven a quedarte junto a mi a salvarme de morir ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz cumple mi sueño y mi deseo ver a mis ganas de vivir a quedarte junto a mi que aquí tengo para ti agua nueva que hay en mi agua nueva que hay en mi agua nueva que hay en mi pensaste que en mi pensaste que me iba a morir con tu partida que en adelante iba a sufrir sin despedida pensaste que en mi pensaste que en mi vida ya no seria nada que si te ibas para mi todo acababa un sol un sol que se asomaba por ratito fuiste esa brisa fria que arraso aquel nido se me olvidaba que tu alma era vacía se me olvidaba que cuando iba tu venias se me olvidaba que yo a ti no te importaba se me olvidaba que por mi y no sentías nada y no sentías nada y bien se me olvidaba pensaste que en mi vida pensaste que me iba a morir con tu partida que en adelante iba a sufrir sin despedida y no sentía nada puesto la voz que se perdía en el nintendo en el desierto de tu alma me perdí se me olvidaba que tu alma era vacía se me olvidó que cuando iba tu venias se me olvidaba que yo a ti no te importaba se me olvidaba que por mi no sentías nada Se me olvidó que fui la luz en tu camino en medio de tantas penumbras Se me olvidó que fuiste tú, lo amargo de la historia de mi vida Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que cuando iba tú venías Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mí no sentías nada Se me olvidaba Y esto es La Fiebre Loca Que siempre fui mejor amigo y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos porque no funcionará Cada beso, cada abrazo serán de amistad Si cumplimos este pacto, este es el final Bye, 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 mi amor Que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye, 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 mi amor Ya no hay vuelta atrás, ya no habrá con quién llorar Ya no habrá más canciones, ya no Bye, bye, bye Que ya lo tienes decidido y me tienes que dejar Y que el amor está perdido, pero no nuestra amistad Cada sueño que tuvimos ha quedado atrás Significa lo que hicimos, valió la pena intentar Bye bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quiera como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Ya no, bye 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 bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás, ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Ya no, bye bye, bye mi amor, ya no habrá más canciones, ya no... Bye bye, bye mi amor, ya no habrá más canciones, ya no... No habrá más canciones, ya no habrá más canciones... No te preocupes, que me duela ser bien, que no puedo cambiar el destino Sé que las cosas no marcharon bien y en este adiós hoy te voy a perder No te preocupes, sin mi amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir, solo deseo que seas feliz Que seas feliz Que cada paso que des tu camino se cubra del río Que cada día te sonría la vida, que no te canse el destino una herida Quiero ser feliz Que la tristeza no tiene tu alma cuando me recuerdes No sientas lástima y pena por mí Yo rezaré cada día por ti No te preocupes, si no hay amor no te voy a pedir Que te quedes conmigo, no quiero ser quien te haga sufrir, solo deseo que seas feliz Que seas feliz Que cada paso que des tu camino se cubra del río Que cada paso que des tu camino se cubra del río Que cada día te sonría la vida, que no te canse el destino una herida Y que seas feliz Que la tristeza no tiene tu alma cuando me recuerdes No sientas lástima y pena por mí Le pediré a Dios que cuide de ti Y encuentres quien te quiera El día de tu adiós en mi memoria Esa más que todo el oro de la historia Madrugas y madrugos, embriagas y me embriagó Y hasta se ha vuelto un buen amigo Si ves una persona en el espejo Que tiene tu mirada y tu sonrisa Dile que aún la espero Y que a pesar de todo La quiero de vuelta en mi vida Dile que moriré Si no tengo su amor Que me duele su adiós Como si fuera hoy Dile que le fallé Y no me perdonó Que tal vez olvidó Que un día la perdoné Dile que moriré Si no está junto a mí Que me asusta el dolor Y no he vuelto a dormir Que en mis días no hay sol Y se ha ido mi fe Y que siento su amor Del cabello a los pies Dile que ya pagué por toda su tristeza Que le pedí perdón a Dios por mi tropeza Que mi vida sin ella simplemente es sola Más absurda que el tiempo Sin contar las horas Dile que moriré Luz no es buena Si vuelves a mirar hacia el espejo Y encuentras otra vez a esa persona Dile que se controla Que en verdad siento miedo Que la casa se siente sola Que aún guardo todas sus fotografías Y la mala ortografía de sus notas Que juro que si vuelve Ya no habrá más heridas Y dile que si me perdona Dile que moriré Si no tengo su amor Que me duele su adiós Como si fuera amor Dile que le fallé Y no me perdonó Que tal vez olvidó Que un día la perdoné Dile que moriré Si no está junto a mí Que me asusta el dolor Y no he vuelto a dormir Que en mis días no hay sol Y se ha ido mi fe Y que siento su amor Del cabello a los pies Que es la protagonista de mis oraciones Que aunque no está la musa En todas mis canciones Que mi vida sin ella simplemente es sola Más absurda que el tiempo Sin contar las horas Dile que moriré Y esta vez La piedra Loca Loca Yo pensaba Que en el amor no había dolor No imaginaba Que un adiós lastimaría Mi corazón nunca pensé Estar tragándome las ganas de llorar Por amor Yo pensaba Que contigo era distinto Y soñaba Que duraría eternamente La ilusión de tu mirada Que para siempre duraría Nuestro amor Pero no Y hoy te vas Y contigo te llevas Mis ganas, mis fuerzas de amar Solo deja penumbres y penas No me queda más Que esperar Pa' que salme mi herido Que llegue a tu vida Un amor Que temas Que te de lo que de mi esperabas Y que no te podré dar Espera que me extrañes un poco Te imagines volviéndome loco Y quieras regresar A mi A mi Y hoy te vas Y contigo te llevas Y contigo te llevas Mis ganas, mis fuerzas de amar Solo deja penumbres y penas No me queda más Que esperar A que salme mi herido Que llegue a tu vida Un amor Que temas Que te de lo que de mi esperabas Y que no te podré dar Espera que me extrañes un poco Me imagines volviéndome loco Y quieras regresar Espera Será tiempo perdido Pues en tu camino Otro amor encontrarás Y seré parte de tu pasado Pues sé que te olvidarás Este adiós hoy termina con todo Queda más que aceptar Que hoy te vas para no regresar Espera Que me sale el aire Espera Que me llegue el final El final ¿Qué, ya, ya, ya? ¿Qué, ya, ya, ya? ¿Qué, ya, 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 ya? ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones amenellas por segundo Salieron disparados, locamente enamorarse y nada los detuvo, terminaron enredándose Si el amor más grande del planeta, ¿por qué como te quiero no hay nadie que quiera? ¿Por qué como te amo no hay nadie que ame? ¿Por qué como me besas nadie besa a nadie? Y nació el amor más grande del planeta, ¿por qué no habrá razones para que se muera? Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olfino Voy a poner un letrero en la luna y te diga, esta muñequita que ahora tengo lejita, a mi vida la duda ¿Cómo pagarle a Dios por tu cara bonita? Por tu alma buena, por tu dulce compañía ¿Por qué me ha regalado a la mejor mujer del mundo? Y por qué nuestras vidas les palpita un solo corazón Y nació el amor más grande del planeta, ¿por qué como te quiero no hay nadie que quiera? ¿Por qué como te amo no hay nadie que ame? ¿Por qué como me besas nadie besa a nadie? Y nació el amor más grande del planeta, ¿por qué no habrá razones para que se muera? Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olfino Voy a poner un letrero en la luna y te diga, esta muñequita que ahora tengo lejita, a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Y queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras Queda, queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que nunca va Solo eso queda, solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se deja Frente a frente bajamos la mirada Mas ya no queda nada de que hablar, nada más El saludo para Diego Mejía Queda, poca ternura Que de una vez, haciendo una locura Un beso ya de fuerza Queda, queda, queda Queda, queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Mas ya no queda nada de que hablar, nada Nada Música 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 Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabe mentir Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás será Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Infiel ¡Gracias por ver! Yo siento la persona de esas que le hacen caso al corazón Tengo este sentimiento de que para mí tú eres lo mejor Y yo confieso que todo este tiempo me enamoré de ti Es un secreto que por ti hoy soy feliz Y ya no puedo ocultar lo que siento No soy perfecto, pero sé que puedo amarte Y toda mi vida darte Es que yo nací pa' ti, no más pa' ti No soy perfecto, pero haría lo que sea Te daría mi vida entera Para que tú seas feliz Feliz, feliz, feliz No soy perfecto, pero sé que puedo amarte Y toda mi vida darte Es que yo nací pa' ti, no más pa' ti No soy perfecto, pero haría lo que sea Te daría mi vida entera Para que tú seas feliz Feliz, 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 feliz No soy perfecto, pero haría lo que sea Te daría mi vida entera Para que tú seas feliz, 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 feliz No soy perfecto, pero haría lo que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que el amor es muy fuerte Y ella débilmente Rompe los retratos de la relación Dicen que el amor es paciente Irónicamente el tiempo cambió su destino ¡Suscríbete al canal! Dicen que el amor de verdad Si te pega todo ilumina Hoy se encuentra en la oscuridad Y un tequila doble se va para no sentir las heridas Dicen que el amor es muy fuerte Y ella débilmente rompe los retratos de la relación Dicen que el amor es paciente Irónicamente el tiempo cambió su destino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!